Los 5 mejores modelos de deportivas blancas para hombre Hace poco compré las zapatillas Pumas Mash V2L para mi hijo y estoy muy contento con la compra. Son súper cómodas y resistentes, perfectas para cualquier actividad que haga mi hijo en el día a día. Además, el diseño es muy moderno y queda bien con cualquier tipo de ropa. Definitivamente mi hijo las usa todo el tiempo y se ven como nuevas. Recomendaría estas zapatillas a cualquier padre que esté buscando un calzado de calidad para sus hijos. Acabo de adquirir las Vans War y estoy encantado con ellas. Su diseño clásico y atemporal las hace perfectas para cualquier ocasión, desde un día casual hasta una reunión más formal. Además, su comodidad es impresionante, sus materiales de calidad y su suela resistente las hacen perfectas para ir a cualquier lugar. Definitivamente es una compra que no me arrepentiré nunca. Si buscas un par de zapatillas de moda y duraderas, las Vans War son la opción perfecta. Yo compré las zapatillas deportivas Adidas Versus Pace para usarlas en mi día a día y estoy muy contento con la compra. Son muy cómodas y ligeras, lo que las hace perfectas para caminar largas distancias o mantenerme activo durante todo el día. Además, tienen un diseño moderno y elegante, que las hace muy versátiles para usar con cualquier tipo de ropa. Sin duda, recomendaría estas zapatillas a hombres que buscan un calzado deportivo casual y cómodo. He comprado las zapatillas capa Vashunisex y estoy muy satisfecho con mi elección. Tienen un diseño moderno y son muy cómodas. Además, su estilo casual las hace ideales para combinar con diferentes outfits. La calidad de los materiales es excelente y se nota en su durabilidad. También aprecio su buena sujeción al pie, lo que las hace perfectas para caminar o hacer deporte. En definitiva, recomiendo las capa Vashunisex a todo aquel que busque un calzado casual y de calidad. Estoy muy contento con mis zapatillas Jack y Jones Jucrusher Canvas Nohs. Son muy cómodas y se ajustan perfectamente a mi pie. Además, su estilo moderno y casual me permite usarlas en cualquier situación y con cualquier tipo de ropa. La calidad del material es excelente y siento que durarán mucho tiempo. Definitivamente recomendaría estas zapatillas a cualquiera que busque un calzado cómodo y con estilo. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.